Bienvenido a la presentación en vídeo de Sealspert. Hoy vamos a mostrarle cómo utilizar el aerosol SP-35 galvanizador en frío para recubrir en superficies oxidadas o reparar superficies galvanizadas dañadas. Use un papel de lija o un cepillo de alambre para eliminar los óxidos sueltos de la superficie del metal. Agite bien el envase antes de usarlo. Rocíe el aerosol galvanizante en frío de zinc SP-30 a aproximadamente 100 milímetros de distancia de la superficie. Deslice el spray por toda la superficie, asegurándose de que esté cubierto uniformemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!